Patrones. Música andina colombiana. Un patrón es un esquema rítmico que comprende un compás o dos, y que se repite durante gran parte, o toda la obra musical. Manteniendo dicho esquema, se afirma, o afianza el estilo al que pertenece el tema musical. No obstante, se puede variar en algunos momentos la rítmica, siendo cuidadosos en no desvirtuar el estilo. A continuación, veremos una serie de patrones, utilizados en los diferentes ritmos de la música andina colombiana. Vals. El patrón básico del vals es la blanca con puntillo. En ocasiones también se intercala con el patrón de blanca ligada a corchea, y corchea. En ocasiones también se intercala con el patrón de blanca. Guabina. Su patrón es muy sencillo. Blanca y negra. Es común variar este patrón, principalmente en el paso a subdominante, utilizando una negra con puntillo, y tres corcheas. El patrón es muy sencillo. El patrón es muy sencillo. Pasillo. Pasillo. El patrón básico está conformado por corchea, negra, corchea y negra. Pasillo. 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 Torbellino. En el torbellino se pueden utilizar dos patrones. El primero se compone de dos compases. Uno en negras, que conducen de tónica, al segundo compase en dominante, compuesto por negras con puntillo. El segundo patrón es el tradicional, conformado por blanca y negra. Este ritmo está escrito en bimetría, que es la alternancia entre un compás de tres cuartos y uno de seis octavos. Aunque muchos suelen utilizar el patrón de bambuco, existe un acompañamiento que es muy similar al patrón de torbellino. Compuesto por un compás en negras, formando la triada del acorde. Y otro con silencio de corchea, corchea ligada a negra y negra. Danza. La danza es un ritmo en compás de cuatro cuartos. Su patrón se conforma de negra con puntillo, corchea, negra y negra. La danza es un ritmo en compás de tres cuartos. Bambuco. Este patrón se caracteriza por ser sincopado. Silencio de negra, negra y negra. Merengue Carranguero. El merengue Carranguero se divide en dos ritmos. El merengue Pasillo y el merengue Bambuco. Merengue Pasillo Carranguero. El merengue Pasillo se caracteriza por su ritmo corrido, acentuado en el primer tiempo del compás. Su patrón es, negra con puntillo, corchea y negra. Merengue Bambuco Carranguero. El patrón utilizado, es el mismo del bambuco tradicional. Silencio de negra, negra y negra. La rumba Carranguera es un ritmo en compás de dos cuartos. Su patrón se compone de tres corcheas. Las dos primeras con puntillo. Generalmente la segunda corchea con puntillo, se puede ejecutar con estacato. Rumba Criolla. La rumba Criolla se diferencia de la caranguera, principalmente por su métrica, en compás de tres cuartos. Existen dos patrones válidos para su acompañamiento. El sincopado tradicional del bambuco. O el de marcar los tres tiempos del compás en negras. O el de marcar los tres tiempos del compás en negras. O el de marcar los tres tiempos del compás en negras.